Y este es el comentario de mi compañero Martín Espinosa. De manera contrastante con las medidas de prevención que se adoptan en estos tiempos frente a las desgracias naturales como pueden ser los huracanes. Destaca el hecho de que en la actualidad las medidas de previsión carezcan de una importancia en nuestra sociedad y ello se ve reflejado ante la falta de un número nacional de emergencias del cual carecemos como sociedad. Es por ello que un grupo de asociaciones de la sociedad civil, en conjunto con legisladores de nuestro país, están tratando de establecer un solo número para reportar cualquier urgencia durante la presentación de una contingencia, ya sea accidental o natural. Dicen los expertos que una cosa es prever y otra cosa es ser previsibles, de tal forma que en este momento urge que tengamos un solo número nacional de emergencias al cual los mexicanos podamos llamar para reportar cualquier contingencia y con ello tener más oportunidades para salvar la vida.